¿Qué onda de listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal Hoy no voy a poder narrar los duelos, como escuchan me encuentro bastante enfermo Entonces vamos a mostrar nada más el deck, que de hecho debí traer desde hace un par o tres días Pero no lo había podido grabar, por lo mismo de que no he tenido mucho tiempo Y de que me encuentro, no digo que bastante enfermo, pero sí me siento mal Entonces vamos a checar este deck, que es el deck Handless Gaia en su nueva versión Que ya ni está nueva, ya tiene como cinco o seis días que salió esta versión Con el mago azul hábil vamos a repasar las cartas, las posibles sustituciones Así como la habilidad y los combos que se pueden llegar a hacer Posteriormente los dejo con los duelos porque mi voz no me va a dar para narrarlos todos Y aparte de que me la puedo dañar un poco más, pero ya sin duda el fin de semana ya voy a estar de regreso Y regresamos a los directos y a videos pues narrados en vivo, ya saben como es la costumbre del canal Entonces llevamos equilibrio, tu mano inicial reflejará el equilibrio de cartas en tu deck Tres mago azul hábil necesarias y los tres Gaia el caballero feroz Van estos seis monstruos fijos ¿Qué hace el mago azul hábil? Cada vez que es activada una carta mágica pon un contador mágico en esta carta Cuando se resuelva esa carta mágica Máximo tres, puedes sacrificar esta carta con tres contadores mágicos en ella Invoca de modo especial un monstruo Gaia el caballero feroz O caballero del viento oscuro de Gaia en tu mano de eco-cementerio Y eso es muy bueno porque podemos revivir a Gaia desde el cementerio Y después su otro efecto es que podemos desterrar esta carta en nuestro cementerio Después seleccionamos una carta que controlemos en la que podamos poner un contador mágico Y lo ponemos, o sea para los mismos magos azules hábiles Les vamos a poner contadores, los tres Gaia Si esta es la única carta en tu mano puedes invocarla de modo especial sin sacrificio Un centro oscuro, si tienen dos metanos la verdad es que estos me daban los duelos Y por ejemplo si me llegaban a salir dos Gaia Obviamente es como que mano brick Pero gracias al cetro oscuro me podía deshacer de un Gaia Le quitaba de desterraba un monstruo al rival y ya podía bajar el otro Dos torbellinos paralelos, también muy muy buenas cartas me salvaron Hacen una sinergia bastante interesante y bastante buena con el portal al caos Activamos nuestro portal al caos Traemos a nuestro Gaia, activamos el torbellino paralelo Mandamos al demonio al portal al caos Destruimos una carta en el campo, la que nosotros queramos Boca arriba, boca abajo, monstruo, trampa, etc Y vamos a poder invocar a nuestro Gaia ¿Qué más? Y llevamos los dos portales al caos Que esto es como si fuera otro Gaia Si ya tenemos al Gaia pues no olviden que esto lo tenemos que poner boca abajo Y ya en el siguiente turno lo podemos activar Tres controladores de enemigos Igual cartas muy indispensables Pueden ir super a puro de cabeza también Llevamos dos iras divinas Igual por si se nos llega a atascar un Gaia el caballero feroz O un portal al caos Pues la ira divina nos va a salvar No llevo providencia porque por lo regular Lo que vamos a negar son efectos de monstruos Y con la providencia me obliga a descartar un monstruo Y como tengo muy muy pocos Entonces no me es conveniente Y llevamos ¿Qué cartas llevamos para defender? Solamente llevamos dos paredes de disrupción Perdón, no sé qué le pasa a esta cosa Llevamos, ¿dónde está el deck? Aquí Para defendernos pues nada más llevamos los tres controladores O como digo en su defecto que pueden ser los tres super apuros de cabeza Y llevamos dos paredes de disrupción Que también como verán en un duelo me salvaron Y gracias a ellas pude ganar Y esta carta que es super super buena El sello maldito del hechizo prohibido Viene genial contra Masked Hero Para sus cambios de máscara Para sus calis Si ver ángeles le negamos el ritual Su efecto es cuando es activada una carta mágica Descartamos una carta mágica Negamos la activación Y si lo haces destruyela Y si haces eso por el resto de este duelo Tu adversario no puede activar cartas mágicas con ese nombre Igual me sirvió para ganar en un duelo El tipo al parecer tenía dos controladores de enemigos Le negué uno Y ya el otro no lo puede activar Entonces Estas son las cartas Posibles sustituciones Vamos a darle un repaso rápido En cuanto a mágicas Podemos meter Sacrificio a los condenados Ciclón doble Podemos meter Si les hace falta el torbellino paralelo Que más Dejenla Encuentro Pueden meter como ya dije El super apuro de cabeza Obviamente yo traigo La versión que a mi mejor Me estuvo funcionando Y al parecer ya sería Todas las sustituciones Que pueden hacer Si en cuanto a mágicas Eso sería todo En cuanto a trampas Pueden meter Muros de espejo Aujero trampa esclusa Una etacua Una anubis Pero Las paredes vienen bien Porque así Nos evitamos los OTK Los monstruos son los que si son fijos De esos no No muevan ninguno No quiten ni metan otro monstruo Entonces chicos Bueno eso sería todo Y los dejo con las repeticiones Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.